Marlene Sugey Reyes, reconocida por sus obras de arte en el municipio de Anamorós, departamento de la Unión, dio a conocer sus manualidades que ha estado ofreciendo a sus clientes en este mes del amor y la amistad, detalles como rosas eternas y retratos personalizados. Bueno, ahorita ya estamos a la vuelta de la esquina, como dicen, ¿verdad?, para lo que es el día del amor y la amistad. He estado trabajando en lo que son las rosas eternas, he estado haciendo retratos, cajitas con chocolates, tarjetas personalizadas y otras cosas que se elaboran también a mano. La verdad que son los jóvenes entre los 18 a los 30 años, se podría decir, son los que más me han estado pidiendo lo que son las flores eternas y ya también lo que son los retratos me piden de todas las edades. Ahorita se ha visto que las chicas son las que más vienen a comprar para las amigas, pero también se acercan bastantes chicos que siempre quieren tener ese detalle con su novia, ¿verdad? Entonces también vienen y me piden también que si les puedo llevar un ramo hasta su lugar de trabajo y pues sí, ahí estamos disponibles para lo que ustedes deseen. Hermosos detalles que Marlin elabora con sus propias manos en su nuevo local en la colonia Nueva Anamorós, los cuales han estado siendo encargados con anticipación para este mes tan especial, agregando que han sido muchos los clientes que prefieren estos adornos. Bueno, la ventaja es que no se marchitan, pues como su nombre lo dice, son rosas eternas. Bueno, están hechas de listón de satín, cada rosa me toma alrededor de unos 20 minutos hacerla, entonces pues lo recomendable sería hacer su pedido con bastante tiempo de anticipación. Ya, bueno, como ya estamos cerca de, ya es mañana, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad, entonces ya solo estamos vendiendo los productos que están disponibles, ya no estamos haciendo reservaciones, pero estamos vendiendo lo que está disponible. Y pues decirle, ¿verdad? Que no solamente se le regala rosas y chocolates para el Día del Amor y la Amistad, sino que para su cumpleaños, o también cualquier ocasión que ustedes deseen regalar. Sí, así es. Este se le puede regalar los 365 días del año. La joven emprendedora realiza envíos hasta Estados Unidos. Clientes que han reconocido a Marlene gracias a las obras de arte que se han dado a conocer a través de las redes sociales. Reyes dio a conocer los precios que van de acuerdo a los gustos del cliente. Bueno, lo que más me escriben preguntándome es sería de Estados Unidos para adquirir retratos de personas, de parejas, de niños, de adultos o personas que ya no están aquí con nosotros. Entonces, pues ahí siempre yo cuento con envíos a Estados Unidos y si quieren adquirir uno, me pueden contactar en WhatsApp o Facebook, mi WhatsApp es 75581340. Bueno, en cuanto a los precios, ahí como el cliente desee, porque tenemos precios desde los 250, que son las tarjetas personalizadas. Pueden llevar la dedicatoria que ustedes deseen. O si le quieren agregar fotografía, también se puede. Tenemos lo que son las rosas eternas, que van desde los 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares, hay de 10. Ahí dependiendo de cuántas rosas el cliente desee, así será el precio. Con edición de Héctor Guevara, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias!